Módulo Académico de Aprendizaje, Ingeniería de Software 1, Unidad Didáctica 1, Herramientas, Métodos y Procesos de la Ingeniería de Software. La Ingeniería de Software es una disciplina que nace a partir de las necesidades de construcción de herramientas de software que satisfagan las necesidades del cliente, el presupuesto asignado y los cronogramas establecidos. La construcción de estas herramientas es una tarea compleja que debe ser desarrollada con altos estándares de calidad que permitan su correcto funcionamiento y posterior mantenimiento. A partir de estas necesidades nacen una serie de métodos que estandarizan la ejecución de los procesos de software con el fin de aumentar la probabilidad de éxito en el desarrollo de estas herramientas. En esta unidad conocerás las herramientas, métodos y procesos que componen la Ingeniería de Software y algunas de las principales metodologías que se utilizan para llevar a cabo este tipo de proyectos. Conocerás también los diferentes perfiles que intervienen en el desarrollo de software y la importancia que tienen los stakeholders en el proceso de desarrollo. Esta unidad cuenta con tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, las cuales te permitirán interiorizar el conocimiento adquirido. Actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 1. Confrontando Mi Saber Unidad 1. Actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 2. Explicando las herramientas, métodos y procesos de la Ingeniería de Software. Actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3. Reconociendo lo aprendido Unidad 1.